Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Independiente vs Argentinos Juniors por la fecha número 8 de la Copa de la Liga Argentina temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Independiente empezará el encuentro queriendo tener una buena estabilidad de juego, tratando de mantener una buena dualidad en el partido, tratando de atacar constantemente para que en el segundo tiempo tengan un poco más de pasión de juego, finalizando así el encuentro queriendo oportunidades claras de gol que estén ellos aprovechados. Mientras que para Argentinos empezará el encuentro queriendo dejar el paso atrás para tener un buen primer tiempo con buenas actuaciones de sus jugadores debido a que en el segundo tiempo van a querer ver las cosas de otra manera para terminar el partido de la mejor manera posible. Debido a que en este lectura tarot me estaría indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más alto para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 2 de marzo de 2024. Partido correspondiente del grupo A, fecha número 8, en la cual Independiente empezará el encuentro queriendo tener una buena renovación de juego, tratando de mover algunas piezas para que en el segundo tiempo empiece a mejorar, a tener que dominar al rival, finalizando así el encuentro cerrando este partido con un buen resultado. Mientras que para Argentinos empezará el encuentro teniendo un buen dominio sobre el rival, trabajando mucho en su forma de jugar para tener un buen semblante, para que en el segundo tiempo tenga un buen compromiso para con su hinchada, finalizándose el encuentro lamentándose por aquellas situaciones de juego que hayan desperdiciado. Debido a que en esta lectura tardó, me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.